Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este otro espacio Amazing Toys. Y aprovechando que está todo este hype, todo el boom, con el lanzamiento de la figura Mick Ploak EX Survival de Máscara de Muerte, pues vamos a desempolvar nuestra figura Mick Ploak clásica de este personaje. Y si no te quieres perder ninguno de los detalles de esta figura, yo te recomiendo que te quedes conmigo y que me acompañes hasta el final del video. Y si no te has suscrito al canal, pues de una vez pícale aquí al botoncito de suscribirse y regálame un like porque eso ayuda mucho el canal. Así que no se diga más chicos, empezamos que esto es Amazing Toys. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Actualmente ya está disponible la figura Mick Ploak EX Survival de este personaje. Esta figura que es del 2005 del Mick Ploak clásico es una figura bastante buena. Este diseño de armadura estaba un poco más apegada al manga. Y aquí tenemos ya los dos blisters que traen todo perfectamente distribuido. En este encontramos el cuerpo de la figura de Máscara de Muerte acompañado de algunas piezas metálicas de la armadura. Pasando al otro blister encontramos el esqueleto de la constelación de Cáncer acompañado de las otras piezas de la armadura. Algunas son de metal y algunas son de plástico. Y bien, pues con todas estas piezas vamos a poder vestir al caballero con su armadura. O si lo preferimos podremos construir la constelación de este signo zodiacal. Chicos, pues vamos a iniciar vistiendo al caballero con su armadura. Y en lo que lo saco del blister, chicos, déjenme saber en los comentarios si este es uno de sus caballeros favoritos o de los menos predilectos para ustedes, chicos. Y bueno, ahí está ya sin su tapa. Creo que se ve mucho mejor todas las piezas. Vamos a quitarle también la tapa al segundo blister para poder apreciar mucho mejor los detalles de las piezas. Ahí está, ya son los dos blisters que contiene esta caja de Cáncer Máscara de Muerte del 2005. Oigan, y como dato curioso para esta figura de Cáncer, no se lanzó ningún apéndix para complementar o mejorar más bien los detalles del rostro de este personaje. Que en lo personal no se me hace que sea un rostro malo. Bueno, no es malo, malo, malo. Pero si lo comparamos con la calidad que ya tuvieron los otros personajes que sí tuvieron apéndix, creo que este sí se quedaría un poco atrás. En cuanto a articulaciones de la figura, tiene todas las articulaciones correctamente colocadas en cabeza. La cual, con su anclaje de bola, nos permite girarla, rotarla de lado a lado y hacia arriba y hacia atrás. Por la parte de hombros, brazos y codos, se pueden flexionar correctamente con un buen rango de acción. En la muñeca cuenta con un anclaje de bola que nos permite girar la mano sin problemas. También encontramos articulación en la cintura y también puede flexionar ligeramente el pecho. Y ya pasando a la parte baja de la figura, encontramos que las piernas tienen esta articulación que nos permite levantar la pierna a un ángulo de 90 grados. También podemos abrir sus piernas lateralmente hasta este ángulo. Está bastante amplio el rango para poder hacer algunas poses dinámicas con el personaje. Y pasando a la parte de las rodillas, también tiene esta articulación que nos permite levantar y flexionarla sin ningún problema. Y ya finalmente tenemos los pies, los cuales pueden girar correctamente de lado a lado. Y en la parte del empeine, también tenemos una articulación que nos permite flexionarlo hacia arriba y hacia abajo. Como pueden ver, en general, la figura tiene muchas articulaciones, chicos, brindándonos así un sinfín de opciones para recrear muchas poses con el personaje. Si queremos recrear alguna escena del anime, pues lo podemos hacer con la figura perfectamente bien. Pues ahora sí, vamos a continuar a vestir a nuestro caballero de cáncer, máscara de muerte, con todo esto, chicos. Oigan, pues voy a iniciar con la parte que va en la cintura. Son estas dos piezas que tenemos aquí. Se las voy a mostrar para que las puedan ver. Son de plástico, que vienen pintadas en este cromado dorado. Esta es la parte central. Y pues la vamos a colocar una en la parte frontal del cuerpo del caballero. Tratar de que estas encajen perfectamente bien en la cintura, ya que tienen una forma exclusiva. Ahí pueden ver ese semicírculo que está en la espalda. Así tiene que quedar perfectamente enganchada esa pieza. La cual se va a asegurar con estas partes laterales del faldón. Hay que acomodarlas hasta que haga clic de uno de los lados. Y ahora vamos a colocar el segundo. Con esto vamos a poder sujetar esa pieza y ya no se va a caer el faldón. Ahora vamos con la parte central del faldón. Que es esta hebilla que tiene estos detalles en azul. Como la que porta este caballero en el anime. También hay otra hebilla que trae los detalles en dorado. Como si fuera pues el caballero pero en la versión del manga. Si continuamos con la pechera hay que colocarla extendiendo los brazos para que entre con más facilidad. Y pueda cerrar perfectamente bien. Quiero que noten que en esta parte de la pechera en la parte superior. Hay unos pivotitos que nos van a permitir colocar estas sombreras del personaje. Estas sombreras tienen unos orificios los cuales vamos a tratar de enganchar. Y ya que estén clavados perfectamente pues vamos a poder cerrar nuestra pechera para que queden sujetos. Y bueno pues de aquí ya quité las manos que trae la figura para poder colocar toda esta parte que va colocada en el brazo. Colocando primero la parte del bíceps. La cual les recomiendo que la empuje muy bien para que no se baje. Ahora colocamos la parte que cubre el antebrazo. Y finalmente ponemos la mano que deseamos colocar. En mi caso decidí colocarle la que tiene el dedo apuntando. Como si estuviera a punto de hacer sus famosas ondas infernales. Retiramos los pies para poder deslizar las musleras. Y posteriormente las rodilleras de la figura. Vamos a empezar por las musleras de ambas piernas para que puedan ver como las coloco chicos. Hay que colocarlas hasta arriba haciendo un poco de presión para que puedan quedar fijas y no se deslizan. Ahora si las pantorrilleras que son estas que están aquí. Recuerden que el piquito va hacia abajo hasta que tope. Es importante chicos asegurarlas bien porque estas piezas tienden a deslizarse. En dado caso que no las coloques bien. Y pues bueno tenemos esta parte que va en la parte inferior. La última parte antes de colocar los pies. Y vendría siendo como un protector del tobillo. Y pues también funciona como para tapar la conexión entre esa parte y los pies. Chicos pues ya está casi terminada de armar esta figura. Este máscara de muerte con su armadura. Solamente voy a empezar a realizar pues estos pequeños ajustes. Para que la figura empiece a tomar la pose que voy a utilizar para la sesión de fotos. Y para los videos que les voy a mostrar. Y pues solamente me va a restar colocar la careta que aquí la tenemos. Y estas partes que van en los zapatos de máscara de muerte. Que son como unos adornos que tienen como unas patitas de cangrejo justamente. Y se le van a colocar en la parte de aquí atrás. Donde tiene pues estos orificios. Que son justamente para colocar los pivotitos que traen estos adornos. Estos detalles de los zapatos. Y podremos decir que ya está prácticamente terminada de armar esta figura chicos. Ahí quedaron las dos. Ahora si vamos con el último detalle. Con el último accesorio que es la máscara. Este detalle que es tan característico de este personaje. Una careta más bien. Porque no es una máscara como tal. Es una careta que representa bastante bien a este personaje. Pues ustedes pueden ver este orificio que hay aquí en su frente. Ahí vamos a colocar el pivotito que trae la careta. Que hace que destaque bastante bien el rostro de este personaje. Este villano. Si ustedes tienen esta figura en su colección. También dejemos saber en los comentarios. Que es bastante interesante saber que coleccionan. Que figuras tienen en su colección. Y pues bueno. Les dejo por ahora con una sesión de fotos y videos de este personaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!